Doctor, es un orgullo ser el líder del Hospital Marcial Quiroga, donde se da una capacitación para el personal de la salud y que hace siempre falta renovar esos votos de compromiso. ¿De qué se ha tratado la jornada? Bueno, gracias por las palabras. En realidad, todos los años hacemos algunas jornadas que tratamos de incluir temáticas que sean inclusivas a todo el personal, administrativo, personal, profesionales, del área médica, de algunas otras áreas, laboratorio, quinesiólogo. Siempre la temática es común a todos. Este año también volvimos a hacerla común. Muy acertadamente, el Comité de Docencia planteó todo lo que tiene que ver con gestión de grupos, dinámica de equipos de trabajo, que si bien creo que el Marcial Quiroga es fuerte en estas actividades, siempre es importante reforzar la interrelación de los equipos y los grupos. Ahora, han recibido varios reconocimientos de distintas áreas de salud que son muy importantes para que San Juan se pondere fuera de la provincia, dentro de la República Argentina. Sí, afortunadamente, más allá de los reconocimientos, creo que el Marcial Quiroga lo que tiene es que en estos últimos años hemos tenido un crecimiento muy importante en tecnología, en infraestructura, relacionado a las áreas nuevas como las áreas críticas o la guardia, y relacionado a la incorporación de nuevos servicios o la incorporación de equipamiento como el tomógrafo y el resonador, que para nosotros realmente es un orgullo, pero también, bueno, una obligación, que significa brindar un servicio de más calidad y de mayor complejidad a la población, pero bueno, entendemos que también estamos preparados para poder hacerlo. Doctora, seguir trabajando porque el hospital Doctor Marcial Quiroga es emblemático en el departamento de Ripadavia de San Juan y que siempre ha sido el perseguir perfiles que puedan ayudar a la población, y no solamente de San Juan, sino que vienen de fuera de la provincia. Sí, por supuesto que sí. Usted lo ha dicho, es un hospital que se encuentra en un departamento importante de la provincia que da un servicio a hoy a toda la provincia, en muchas cosas, y que, como también lo ha dicho, creo que esto del trato humanizado e intentar realmente dar un servicio de calidad, al menos tratamos de cumplirlo. Bueno, gracias Doctora. Seguí trabajando por la salud de San Juan. Gracias.